En Guerrero también hubo suspensión de clases, se trata de las escuelas de las regiones de la Costa Chica y la Montaña, así como la Universidad Autónoma del Estado. Además, la Secretaría de Marina ordenó cerrar el puerto de Acapulco y el puerto Marqués a embarcaciones menores. Durante este fin de semana se reportó la caída de 10 árboles, así como el colapso de una barda.